Bueno, y el vil asesinato de un joven de 18 años en Colombia llevó a su hermano a luchar contra el crimen cibernético. Él creó una fundación para enseñar a la juventud a protegerse en las redes sociales, algo muy importante que informa Carolina Flores. Ella habló con él. La historia de Juan Camilo Chávez comienza en 2009, cuando su hermana Ana María tenía 18 años y soñaba con ser cantante. Pero ella cometió un grave error. Fue la primera víctima fatal de las redes sociales hace nueve años. Por el Facebook la contactaron unos jóvenes procedentes de Medellín, la engañaron y para robarla la asesinaron en la ciudad de Bogotá. Él transformó su dolor en interés por los demás. Ahora se dedica a ayudar y proteger a otras víctimas para que no corran con la misma suerte de su hermana. Y en la experiencia que tengo les digo cuál es el paso a paso, cómo deben interponer las denuncias y cómo deben proceder frente a ese contacto que los está acosando, los está extorsionando, los está presionando. Juan Camilo afirma que existen algunos tips importantes para mantenerse seguro en las redes sociales. Uno de ellos es evitar publicar la ubicación en las fotografías. ¿Quién puede ver mis publicaciones? Mis amigos, amigos de mis amigos, primera herramienta de seguridad. Segundo, ¿a quién acepto o a quién le envío la solicitud de amistad? Porque es ahí donde tú determinas a quién le compartes o no los contenidos que tú subes. Según su experiencia, el 90% de las personas no saben ni usan las herramientas de privacidad en las redes sociales. Quienes escuchan sus conferencias quedan impactados. Hoy en día no tienes que salir de la casa para que tengas problemas, porque la vida llegó a tu casa, llegó a tu intimidad, llegó a tu habitación, está contigo todos los momentos. A 10 años de la muerte de su hermana, Camilo está desarrollando una aplicación para que los padres tengan un mejor control de las redes sociales de sus hijos menores de edad. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Y él dice algo muy importante, nos recuerda que no debemos aceptar a desconocidos como amigos en nuestras redes sociales, porque muchas fotos, fotos que compartimos a veces sin darnos cuenta, hay exceso de información, hay placas de los vehículos, objetos de valor, joyas, que puestas pueden incitar a malhechores, entre otras cosas. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.